Grimaldo Music, The Hand in the House Compadre, écheme otro trago, o se acabó la botella No compadre, el vino nunca se acaba ¿Sabe por qué? No sir Pues ahí le va De la tierra nace la parra, oh feliz parra Parra, parrín, parrón, con el chiririrín, bombón De la parra nace la uva, oh feliz uva Uva, vino, bombón, con el chiririrín, bombón De la uva sale el vino, oh feliz vino Vino, 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 con el chiririrín, bombón El vino pasa la botella, feliz botella Botea, botellín, botellón, con el chiriririrín, bombón De la botella pasa la copa, oh feliz copa Botea, botellín, botellón, con el chiriririrín, bombón De la copa pasa la boca, oh feliz botella Botea, botellín, botellón, con el chiriririrín, bombón De la boca pasa la panza, oh feliz panza Panza, 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 panzón, con el chiriririrín, bombón De la panza pasa la tripa, oh feliz tripa Tripa, tripa, triprín, triprón, con el chiririrín, bombón De la tripa pasa la tierra, oh feliz tierra Tierra, parrín, parrón, con el chiriririrín, bombón De la tierra nace el pasto, oh feliz pasto Pasto, 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 con el chiriririrín, bombón El pasto se lo come la cabra, y el tripa, cabra, es cabra, cabrón Con el chiririririrín, bombón Grimaldo Music, Pejano, In The House